Faye demandada por robo. Faye ha tenido un año lleno de conflictos, desde golpes por su pareja hasta demandas por cancelar conciertos, y es precisamente la empresa 360 Media quien demandó por incumplimiento de contrato y robo a la cantante Faye, así lo dio a conocer Luis Villalba, director de la empresa. Tras la cancelación de los conciertos del 4 y 5 de noviembre en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, respectivamente, rápidamente contactamos a nuestros abogados y la demanda quedó precisada el día viernes alrededor de las 6 de la tarde en el juzgado 29 de la materia civil de la CDMX, dijo el directivo. La demanda con el expediente 10062016 que se levantó en el Ministerio 29 de lo civil de la CDMX, pide a la cantante regrese la cantidad que se le pagó por las fechas, además de los pagos generados en promoción y publicidad, lo que se terminó pagando de las fechas fechas fue el 80%, de hecho ella propuso reprogramar las fechas para el siguiente año y le dije que era una idea terrible porque es una falta de respeto al público y pérdida de dinero para todos. Se le pagó un millón 50 mil pesos de adelanto de las fechas, pero a esa cantidad faltan los gastos que se realizaron para publicidad, renta de auditorios y demás cosas, por la metiche punto com, 31 de octubre de 2016.